Y la palabra de Dios dice, se burlaban de él. Qué casualidad que dos mil años después vuelve a suceder lo mismo. Los gobernantes y los militares, como tienen el poder, se creen los dueños y señores de la tierra y se burlan de las cosas divinas, de las cosas sagradas, hacen lo que les da la gana. Sin embargo, la Biblia dice que había un letrero en la cruz bien grande, en hebreo, en latín y griego. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. El hecho de que un ciego diga que no existen los colores, por eso los colores no dejan de existir. Que él no los ve, pero no por eso dejan de existir. Existen, pero él no los ve. Que un ciego dice que el sol no existe, existe el sol, pero él no lo ve. Está ciego. Así también en medio del mundo, los poderosos dicen, Dios no existe. El poder lo tenemos nosotros, los que mandamos somos nosotros. ¿Ya por eso Dios dejó de existir? No. El letrero en grande, Jesús de Nazaret, es el rey de los judíos. Pero luego, otra realidad. Están en la cruz muriendo dos hombres. Un hombre que no cree y un hombre que sí cree. Un hombre que sufre a regañadientas. Un hombre que maldice. Un hombre que no acepta el sufrimiento, que no acepta la cruz. Que no acepta a Cristo, que no acepta la fe. Y cómo sufre y cómo maldice en la cruz. Pero hay otro que sí. Ponga cuidado. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, Jesús presenta las dos actitudes en la vida. A veces le puede ir mal a usted en la vida o a mí. ¿Qué actitud tomamos? En medio de las dificultades y la tormenta, ¿Cristo sigue siendo mi rey? ¿O renuncio a que Cristo sea el rey? Más bien, comienzo a maldecirlo. Si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. O está el otro hombre que también está sufriendo. También está padeciendo, pero escuche lo que dice. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos. Más este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Observan cómo en Jesucristo se reservan esas hermosas palabras para el buen ladrón. Eso que estaba escrito de Jesús en el rey de los judíos, se lo reserva solamente para el buen ladrón. Y se lo reserva para la hora de la muerte. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que usted, antes de morir, mientras está vivo, puede maldecir a Dios si quiere. Puede renunciar de Dios, puede hacer lo que le venga en gana. Pero en la hora de la muerte, usted se va a perder la amistad con Cristo y el reino de los cielos, la vida eterna. Pero que si usted sufre aquí, como este hombre, es capaz de sufrir con paciencia y con amor y con fe, Jesús trae la buena noticia. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él es un rey y tiene un paraíso no terreno, un paraíso celeste para ustedes y para mí y nos los ofrece. Solamente lo que tenemos es o creemos o no creemos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 36, vamos a encontrar a un Jesús que dice que sí él es rey, solo que aquí no, que él es rey en el más allá. Entonces, aquí nos aclara Jesús que usted y yo lo seguimos a él y nunca vamos a ver a lo mejor a Jesús triunfar aquí con armas en este mundo, pero que sí lo vamos a ver triunfar en la otra vida. Escuchen. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no esté aquí. Más claro lo canta un gallo. Mi reino no es de este mundo, si no vendrían a pelear los ejércitos míos, pero mi reino no es de aquí. Eso es lo que el mundo no quiere entender después de dos mil años, que Jesús es el rey del universo. Pero que su reino no es de aquí. El reino de aquí, ¿a quién le pertenece? A los gobernantes. ¿Quién hace aquí en Venezuela lo que le da la gana? Los que gobiernan. ¿Quién les dice algo? ¿Quiénes los apoyan? Los militares que tienen las armas. ¿Quién les dice algo? Nadie se puede meter con ellos. Pero son los reyes de aquí y se les acaba el tiempo y se murieron. ¿Se acuerda un presidente que se murió aquí en Venezuela? Tenía todo el poder y se creía el supremo y el eterno y se murió. ¿O no? Porque esa es la fantasía, el engaño del mundo. Pero el mundo no es capaz de ver los ojos, no abrir los ojos y ver las cosas, a pesar de que están a la vista. Y a pesar de eso, de que Dios nos ha demostrado que Él es el que gobierna y es el que manda, la gente no aprende la lección. Y Jesús dice, mi reino no es de aquí, pero Él es rey. Y Él está dispuesto a gobernar. Y ojo, al que sufre. Pero con fe y con amor, al que pone la mirada en Él, Él le promete, le aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y ese hoy, a partir de que llegue la muerte. Entonces, a usted y a mí, nos mueve la fe y decir, yo creo en ese rey, yo creo en ese Cristo, yo creo en ese Salvador. Pero, ¿y qué significa creer que Cristo es rey? Fácil. Si Él es rey, lo que Él diga, mande el Señor. Es mi rey, Él es el que manda, yo obedezco. Por eso ustedes verán, que toda la vida cristiana, ¿en qué se centra? En obedecer los mandatos de Cristo. ¿En qué se trata nuestra fe? En saber qué es lo que Dios nos pide, y cómo cumplir su mandamiento. En eso se trata la fe. Hacer lo que Dios manda. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En eso se trata. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Y yo, soy su siervo. Y como siervo, tengo que hacer feliz a mi Señor. ¿Y cuál es la felicidad de mi Señor? Que yo le obedezca. Por eso Jesucristo reclama en San Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús reclama, ¿Por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando? Él reclama eso. Si verdaderamente somos su siervo, ¿por qué no hacerlo? Escuche. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesucristo se indigna. Y dice, ¿Cómo se explica que haya católicos, que hayan cristianos, que digan ser cristianos y que no hagan lo que Él manda? ¿Cómo se explica? Que haya, por ejemplo, personas que viven en concubinato o arrejuntados y digan, Cristo es mi rey, Cristo es mi Señor, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero ya se casó. Oh, yo casarme, ni amarrado. Pregunto, ¿está obedeciendo al rey? No. Entonces, ¿cómo se le ocurre decir que Cristo es el rey? Jesús, en la última cena, agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, agarró vino y dijo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. ¿Lo creemos? ¿Lo hacemos? Ciertamente que dentro de la iglesia católica le obedecemos, Él lo mandó, lo hacemos, pero pregunto, cuando Él dijo, coman todos de Él, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos dejando a un lado el comer todo de Él? ¿Por qué no obedecerle al Señor? ¿Qué nos cuesta? Cuando Jesucristo, oye, usted ve, San Pablo lo expresa de esta manera, en Colosense capítulo 1, versículo 12, en adelante, ustedes van a ver a San Pablo expresando, dice, eso es una bendición de Dios, démosle gracias a Dios, que nos ha hecho capaces de participar participar en la herencia de los santos, del pueblo santo de Dios, y que podamos disfrutar del reino de Cristo Jesús, pero luego, el mismo San Pablo dice, bueno, si Cristo es el Rey, y usted y yo podemos participar allí, ¿por qué no disfrutar de estar en la única iglesia que fundó Cristo? con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, gracias al Padre que nos ha permitido participar en la herencia de los santos en luz, sigue, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado del poder del diablo, nos ha librado, que alegría, que gozo, Dios nos ha librado de la autoridad del diablo, del poder del diablo, y que más, y trasladado al reino de su amado hijo, nos quitó de las garras del diablo, donde estábamos esclavos y sometidos, y nos trasladó ahora al reino de su hijo querido, o sea que ya no estamos para obedecerle al diablo, ahora estamos para obedecerle a Cristo, nos trasladó al reino de su hijo querido, y eso es lo que hoy estamos celebrando, estamos celebrando que no le servimos al diablo, le servimos a Cristo, el diablo no es el que tiene la última palabra, es Cristo, el diablo no es el que tiene todo el poder, es Cristo, yo le obedezco a Cristo, no al diablo, ¿se acuerdan de San Cristóbal? La historia de San Cristóbal que era un hombre fuerte así como yo, y quería servirle al más grande, al más poderoso, y se iba a trabajar en el campo y nadie le ganaba, y un día un hombre bravo ya que vio que no podía ganarle, le digo, no, ¿quién le va a ganar a usted? Solamente el diablo, y le digo, ¿y ese quién es? Llámelo para que vea, que ese sí, usted lo llama y ese sí es más poderoso que usted, ¿cómo lo llama? Pues media noche usted pone a gritar allá y llama al diablo, y el diablo viene y con él sí, para que se enfrente con él, y Cristóbal comenzó a gritar en la noche llamando al diablo y llegó el diablo, ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿qué quiere? Yo quiero trabajar con uno que sea más grande que yo, más poderoso que yo, dios eso conmigo, mañana nos vemos, vamos a trabajar, llegó Cristóbal, amoló bien su hacha, su machete para trabajar, y cuando ya estaba amaneciendo llegó el diablo también y llegó con un tenedor y un cubierto y le dijo, Cristóbal, ¿me va a ganar a mí con eso? Digo, bueno, vamos a ver quién gana y con un cubierto y un tenedor comenzó el diablo a tumbar monte y Cristóbal miró y dijo, naguara, ¿cómo le rinde? Este sí es más bravo que yo, a este sí le sirvo, pero en eso venían unas viejitas, unas viejitas cantando a la varea, alabaré, alabaré y traían al Santísimo expuesto en una procesión con el Santísimo y el diablo cuando vio que venía Jesús sacramentado en la hostia sale corriendo patica, ¿pa' qué te tengo? y le deja el pelero a Cristóbal y cuando Cristóbal mira dónde está el diablo, no, el diablo había dejado el pelero, cuando pasa la procesión con el Santísimo llega el diablo y dice, ya, 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 y le dice el escritubal, ¿ya qué? ya pasó, ya pasó, y dice, ven acá Cristóbal, ven acá al diablo, ¿cómo es la cosa? Usted salió corriendo, ¿por qué salió corriendo? Si yo quiero servirle al más fuerte y usted más cobarde que yo, usted salió corriendo y yo no, ¿por qué usted más cobarde que yo? No, yo no le quiero servir a un cobarde, yo le quiero servir a un fuerte, y le dice al diablo, es que usted no sabe a quién llevaban ahí, dijo Cristóbal, no, no sé, ahí llevaban al creador del mundo, al rey del universo, al señor de los señores, y dijo, ¿y ahí es más fuerte que usted? Dijo, claro, él hizo todas las cosas con el poder de su palabra, dijo, hasta ahora y le sirvo a usted, Satanás, y ahora en adelante le sirvo a él, y salió corriendo y alcanzó una viejita que estaba atrás y le dijo, ¿cómo hago yo para servirle a ese? Dijo, ¿a quién? Dijo, bueno, pues a ese que ustedes llevan ahí, dijo, pues bueno, pues sirviéndole, pero preséntemelo, ¿cuál es? ¿cuál de todos es? Dijo, el que está en un pedacito de pan, ahí va, ahí va, ese pedazo de pan, sí, ahí va, eso es lo que no se ve, es el invisible, dijo, ay caramba, ¿y cómo le sirvo? Dijo, pues agarre todos los bienes que tiene y déselo a los pobres, yo no tengo nada, dijo, bueno, pues sirva, haga obras de caridad a la gente, ¿cómo qué? Mire, por ejemplo, allá hay un río, burlándose de Cristóbal, allá hay un río y la gente tiene que pasar, pues usted como es alto y fuerte, pase la gente de allí para acá, de allá para acá y ahí se gana el cielo y le sirve eso, Dios, eso sí me gusta, y comenzó a pasar la gente de aquí para allá, de allá para acá, un día como a la una de la mañana, un niño gritaba, Cristóbal, Cristóbal, y se puso a ver qué era, y era un niño, y le dice, mi niño, ¿y qué hace usted solo por aquí? Quiero cruzar el río, monte pues, como todo, cuando iba a mitad río, pesaba ese niño muchísimo y Cristóbal se agarró de una palma porque no aguantaba más y le dijo, niño, pareciera que llevara al mundo encima, digo, al mundo no, pero al creador del mundo sí, y por eso Cristóbal lo ve en el río teniéndose de una palma porque no era capaz de llevar al creador del mundo, y de ahí pasó a ser San Cristóbal porque comenzó a trabajarle al rey de reyes y señor de señores, al que es más poderoso que Satanás. Por eso ustedes verán que entonces la Biblia dice, nos quitó del reinado de Satanás, del poder de la tiniebla, y nos trasladó al reinado de su hijo Jesucristo. Y miren, ¿y quién es? Según dice Pablo, ese es Jesucristo, escuchen. En quien tenemos redención por su sangre. Aquel que nos redimió con su sangre, nos salvó con su sangre. El perdón de pecado. Nos dio, ¿qué nos dio? Lo que necesitábamos, somos pecadores, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Ah, ¿quién es ese? Él es la imagen del Dios que no se puede ver. ¿Qué más? El primogénito de toda la creación. Y escuchen lo que viene, escuchen lo que viene, ¿quién es Cristo? Hoy estamos celebrando el día de Cristo Rey, ¿por qué? Escuchen lo que viene. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Véanlo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Bárbaro. Él hizo todas las cosas, las que hay en el cielo, lo que hay en la tierra. Por eso es Rey. Visible e invisible. Las visibles y las invisibles. Rey del universo. sean tronos, sean dominados. No me importa que sean tronos, no me importa que sean dominaciones. Sean dominios, sean principados, sean potestades. No me importa, dominio, principado, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué está diciendo en castellano? Aquí, el Rey Supremo es Cristo. Nadie está por encima de Él. Qué lujo, qué caché, qué gusto, qué honor poder servirle a tan gran Señor. Qué hermosura poder ser cristiano. Qué lindo es servirle a ese Dios, a ese Rey. Eso es lo que estamos celebrando. Hizo todas las cosas celestes y terrestres, visible e invisible, trono, dominación, principado, potestad. Todo fue creado por Él y para Él. Y sigue. Y Él es antes de todas las cosas. Él ya existía antes que todas las cosas. Él es Dios. Y todas las cosas en Él subsisten. Es todopoderoso. Todo subsiste por Él. Ahí viene algo muy importante. Y Él es la cabeza del cuerpo. Escuche, escuche, escuche. Miren lo importante. Qué lindo, miren, miren, miren lo importante. Como Él es Rey y como Él es el Señor, yo le creo y le obedezco. ¿Qué dice Pablo? Ese que es todopoderoso otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Miren esto. Cabeza, cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y qué es del cuerpo? Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es? La iglesia. ¡Ah, bárbaro! Ese Rey, ese Señor, es la cabeza de un cuerpo que es la y una iglesia. Una iglesia. Observan ustedes que ese Rey del Universo para salvar al mundo quiso una iglesia y se unió y se unió a esa iglesia. ¿Cómo sabemos que se unió? Él es la cabeza de la iglesia de su cuerpo. Ahora, el que todo lo puede, el Rey del Universo tiene una sola iglesia y en la iglesia católica que tiene dos mil años fundada por Cristo. ¿Esto lo sabe el diablo? Sí. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo no quiere que Cristo lleve a su reino a todos los cristianos. Entonces, el diablo funda todos los días una nueva iglesia. ¡Gracias!